No, pero coméntenos esto que la amenaza del presidente que si no le aprueba la corte su consulta para oficiar a la presidenta va a mandar inmediatamente pues una modificación al 35 constitucional. Bueno, es su facultad, es su facultad, perdón, es ejercer una facultad que tiene y bueno pues ahí es un espacio que corresponde al ejecutivo. Nosotros tenemos también nuestro ámbito de competencia, esperaremos a lo que pase. Mientras tanto esperaremos que resuelve la corte. Aunque sea su facultad, pero es una amenaza que él hace, no es de que se le ocurrió días antes y dijo bueno pues hay que modificar, sino que dice si la corte lo rechaza me voy a la modificación. Bueno, yo creo que yo no lo vería como una amenaza, yo lo veo como una expresión que está sustentada en sus facultades y si él lo considera prudente seguramente lo hará. Pero yo lo que haría es esperar a que determine la corte lo procedente en este tema. Pero aún cuando la modificaran, esto no es retroactivo, dice que ninguna ley es retroactiva, ¿no? Salvo para beneficiar. Bueno, claro, pero digo, vamos a esperar. Primero hay que esperar a que defina la corte, ¿no? Yo creo que no hay que adelantar vísperas en el tema y tampoco levantar tanto polvo. Vámonos despacito, ¿no? El asunto de los fideicomisos, señor, la verdad aquí ya empiezan a llegar los contingentes. Entrevistamos a dos biólogas que ya, la directora del CIMBESTAB les dice que de aprobarse la desaparición del fideicomiso al CIMBESTAB, mañana no regresan a hacer sus investigaciones biología molecular para determinar la inmunidad del cáncer cervicuterino. ¿Primer causa de muerte en las mujeres en México? Grave, muy grave porque lo hemos ido diciendo, lo vuelvo a, lo reitero nuevamente, no es correcto lo que está pretendiendo aprobar el grupo mayoritario. No es una decisión inteligente cancelar los fideicomisos. Se está afectando a muchos sectores ya muy, muy, digamos, lastimados por la realidad que enfrentan y me parece que si hoy se concreta este, digamos, este machetazo, pues como dije ayer, a los 109 fondos y fideicomisos, pues va a haber mucha gente que quede en el desamparo y quede descobijada y eso es muy lamentable. ¿Y qué decisión no han tomado ustedes de estar presentes, de votar en contra o de abstenerse? No, a ver, nosotros tenemos que estar en la discusión. Primero, es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, estar en comisiones y estar en el Pleno. Y segundo, pues decir lo que ya dije, vamos a votar en contra absolutamente todo, ¿verdad? Porque no estamos a favor de nada y vamos a dar los argumentos, vamos a reflexionar, decir el por qué no estamos apoyando este dictamen. También habremos de reservar un número importante de artículos y habremos de dar el debate. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros hacer y es lo que vamos a hacer. Oye, diputado, y ayer, aun cuando Arturo Herrera les dijo que no se van a quedar sin dinero, que lo va a administrar el gobierno federal, ¿les convence o es una promesa más? Bueno, estoy diciendo hoy que vamos en contra es porque no me convenció. Así de sencillo. Más allá de las decisiones legislativas, donde Morena tiene mayoría y tiene la decisión de extinguir estos fideicomisos, al término de este proceso legislativo aquí en el Senado, ¿hay formas de combatirlo y hay formas en que el PRI pueda apoyar o combatir la desaparición de los fideicomisos? Bueno, a ver, primero dejemos que concluya el proceso. Todavía no termina, está dando inicio aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, irá al Senado y me parece que habrá inconformidades incluso porque no se olviden que muchos de los recursos o un buen número de recursos que están en algunos fondos y fideicomisos son de origen privado. Entonces, me parece que lo correcto, lo lógico era lo que venimos planteando, que se revisara uno por uno y que se fuera definiendo uno por uno cuál era viable, digamos, cancelar y cuál no. Como no se hizo este trabajo quirúrgico detallado, se tomó la decisión de desaparecerlos todos. Yo creo que ese es un error, pero el gobierno tendrá que cumplir su responsabilidad constitucional de dar respuesta a las demandas sociales, a los segmentos sociales que hoy quedan desprotegidos. No hay ninguna garantía en el dictamen en donde diga que esos recursos van a asignarse a estos sectores que se están viendo afectados ahora. No hay ninguna garantía. Si hubiera esa voluntad, se podría agregar en el dictamen, en los transitorios, la especificación del destino de los recursos. Por ejemplo, decir, de estos recursos que se van a lograr, se van a canalizar 25, 30, 40 mil millones a la adquisición, a la compra de la vacuna. De estos recursos que se van a, digamos, afectar, se van a canalizar tantos recursos a la investigación científica, al apoyo a las víctimas, etcétera, etcétera. Como eso no está en el dictamen, no hay ninguna garantía. ¿Y por qué no está? Porque dejan de ser prioridad. Porque si fueran prioridad, no se cancelarían los fideicomisos. Así de sencillo. Diputado, el día de ayer el secretario de Hacienda señaló, aseguró que se seguirá apoyando a estos sectores, pero que ahora los apoyos llegarán directamente. ¿Qué opinión le merece? Por eso, es que esa es una expresión que no está, digamos, ¿por qué no lo dejamos especificado en la ley, en el dictamen que hoy vamos a discutir? Es lo que estoy diciendo. Es una contradicción. Es una contradicción. Bueno, si ya están los recursos ahí, opérense adecuadamente, revísense, audítense, mejórense, quítense lo que no funciona y dejen ese esquema que ya está validado ahí para atender ese segmento. Cuando entre a una bolsa, a un gran bonche, pues hay mil prioridades. Lo más seguro es que vaya a otras prioridades. Digamos, el recurso nunca alcanza, nunca ha alcanzado. Y me parece que no hay ninguna garantía de que así sea. O sea, ¿qué garantía nos puede dar? Ninguna. La única garantía sería que se especificara en el dictamen el destino de esos recursos. Pero eso no está pasando, ni va a pasar, porque la mayoría de eso no lo va a aceptar. Ya lo hemos propuesto nosotros. ¿Pero da por hecho ya que esto suceda? O sea, ¿no hay manera de aplanar la mayoría de eso? Es que, ¿qué pasa? Es una votación donde se define por mayoría simple, la mitad más uno. Ellos tienen los votos. Entonces, si ellos están, si acuden y si tienen ya esa determinación, pues van a lastimar, van a lesionar a estos segmentos poblacionales. El PRI va a votar en contra. Estamos a favor de que se sigan atendiendo estos grupos vulnerables y estos segmentos muy importantes para la vida del país. La comunidad científica tiene razón. Se están investigando, incluso hay estudios que están haciendo investigaciones sobre el COVID. Van a quedar a medias, van a quedar ahí abandonados. Las víctimas necesitan ser atendidas. El Fonden es una contradicción terrible. Cancelar el Fonden es abandonar a su suerte a la gente con huracanes y sismos. Ojalá no acontezcan, pero todos los años pasan. Así es que la realidad no se puede cambiar con un dictamen o con una ley o con una disposición por muy mayoría que sean. La realidad es la realidad. ¿Qué cantidad de población diputada quedaría a la deriva indefensa, comenzando nada más por huracanes y ciclones? ¿Cuáles son 17 estados? A ver, no tendría yo el número y seré responsable de hablar una cifra, pero son millones de gentes que están, digamos, en la posibilidad de verse afectados. Porque no sabemos, si pasa un sismo, o sea, hay un huracán, cuántas miles de personas se van a afectar, o miles de familias. Bueno, lo acabamos de vivir en el 2007 en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, donde se afectan miles de personas o cientos de miles de personas, porque es la afectación directa y la afectación indirecta, porque cuando se cae, se viene abajo una casa, pues se quedan desprotegidas 6, 7 gentes que viven en esa casa. Ya no digamos lo que pasó en Juchitán, donde había callejones en donde viven 12, 14, 8 o 9 familias. Entonces, estamos hablando de mucha gente. Yo creo que eso es un error. El Fonden es un caso patético. Desaparecerlo es verdaderamente patético. Es una irresponsabilidad. Diputado, el día de ayer decía que esta decisión afecta a los más pobres de los pobres. Sí. ¿Cree que esto, pues, de alguna manera la gente se lo cobre Morena en las próximas elecciones? Mira, yo no estoy pensando en elecciones. La verdad, cuando yo hago una reflexión o un comentario, estoy pensando en las personas, en la gente, en las y los mexicanos. Porque me parece de muy mal gusto, me parece verdaderamente irresponsable pensar en elecciones cuando tenemos que pensar en el dolor de las gentes. Es decir, yo lo he vivido, pues a mí nadie me lo va a contar. O sea, yo no vine aquí a la Cámara, no nací ayer. He vivido en carne propia y he estado de frente con la gente. He venido a vivir meses a donde ha acontecido un sismo. Lo hice en Oaxaca en el 2017, en donde me fui a vivir a Juchitán. Y estuve meses con las personas y vi su dolor. Entonces, yo pienso en la gente, en el sufrimiento de la gente. No estoy pensando en elecciones, estoy pensando en esas cosas. Sería una irresponsabilidad máxima a esta altura de mi vida. Tengo que ser muy serio y muy responsable. Y así lo he hecho. Entonces, está mal desaparecer eso. Es un error desaparecer. Pero desgraciadamente hay quien sí actúa pensando en elecciones. Ayer tuvo que entrar usted a dar una explicación a un noticiario porque Mario Delgado aseguraba que no había ninguna irregularidad en la Comisión de Presupuestos. Y tan la había que tuvieron que reponer el procedimiento. Pues hicimos el comentario ayer y dijimos que se tenía que reponer el procedimiento. Ya se repuso, ya se hizo. Y yo creo que hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas correctamente. Porque de otra forma, estamos fallándole a la población, estamos fallándole a la gente. Entonces, yo creo que nosotros como oposición, nuestra responsabilidad es señalar una insuficiencia, un error. Y el gobierno, y la mayoría, es actuar con una actitud receptiva para que las decisiones que se tomen para tener un problema lleven la visión de un México plural, de un México diverso, en donde hay muchas voces que tienen que ser escuchadas. Ahora bien, si se escuchan o no, ya no es algo que esté en nuestra responsabilidad y determinación, pero nuestra obligación es expresarlo. Y lo hemos hecho con respeto, con energía, pero con respeto. Y efectivamente ya se reunió la comisión y ya se corrigió el procedimiento. Y vamos a discutir más tarde este tema. Gracias a ustedes. Buen día.